Pero vos decís que tiene alguna chance de Latinoamérica Porque viendo el perfil Se puede adaptar Son 234 kilómetros Pero también van los mejores corredores de un día Ahí como Van Aert Van los mejores también Sí, sí, van a estar todos La verdad que van a estar todos Este es el perfil, ¿no? Este es el perfil, lo van a estar viendo ahora en pantalla Es un circuito duro La verdad, tanto el Fuji Como el Mikuni son duros Duros, duros, duros Pero habrá que ver cómo se toma la carrera Y cómo será la estrategia No hay tantos equipos Ultrapoderosos, hay mucha cantidad de corredores Entonces hay que ver Cómo se Utilizan los corredores Yo creo que Principalmente Colombia Y Ecuador Ecuador con dos Colombia con más Con cuatro Porque no nos llevaron Reemplazando al final Por lo de Checho Sí, porque bueno Hay que ver hasta dónde llega Edu No sé qué otros más van a estar siendo En la partida Pero bueno, la realidad es que Si uno tiene que decir rápido Como candidato a pelear una medalla Y yo creo que Podríamos poner a A cualquiera de los cuatro de Colombia Porque son los cuatro muy buenos Pero van a correr para uno Porque se hablaba de mucho De que iba a ser una carrera Una competencia más Por eliminación Por el que más aguante Sí, yo creo que La clave para mí Va a estar en los puntos claves Si es que rompen la carrera en el Fuji O si es que se rompe la carrera Allá en el Mikuni Y se rompen el Mikuni Yo creo que Para mí la estrategia de los latinoamericanos La clave Va a ser apuntarle A una rueda O a un marcaje Porque el marcaje Para mí va a ser claro Entre Bélgica Y el Lovén Para mí Para mí va a ser O Van Aert con Pogacar O Van Aert con Roglic O Evenenpool Tal vez Bueno Ahora si querés Podemos ver Todos los que están en la lista Sí Pero yo creo que van a ser Si Roglic va con Van Aert Listo Pogacar va con Evenenpool Ponele Bueno Yo soy No sé Carapaz Apuntarle a una esa rueda Y me la juego Porque van a atacar Obviamente Y Si entra Oh Yo soy El Monster Higuita O Rigo O Nairo O el Chavito No sé cómo se van a distribuir Ellos dos Los marcajes lo mismo Y es apuntarle Y si esa es la que va Bueno Ahí crees en la chance Para mí Para Jonathan Roy Creo que puede ser más duro Por eso digo que Ecuador Por ahí Es mucha montaña Es Richard apostarle Mucha montaña Bueno me voy con Pogacar ¿Quién se está marcando? Ah Pogacar se marca con Van Aert Mas si Me voy con ellos Y por ahí se van Remco y Roglic Y fuiste Chao ¿Qué va a ser? Se fue Sí Pero Creo que muchos van a optar Hay selecciones muy poderosas Está haciendo ruido en la cabeza Jackman No sé por qué Me está haciendo ruido Jackman Me está haciendo ruido Betiol No sé por qué Pero y hablando de Eslovenia Que recién hablaste ¿Para quién van a correr? Bueno Yo creo que van a hacer eso Lo que yo te digo Para mí Corren para todos No Vos decís que ninguna de las selecciones Que van a ir a pelear Por el oro De los Juegos Olímpicos Por el Platy Por el Blonce también ¿No? No van a ir con un líder Marcado Muy difícil ¿Para qué? Tener un líder marcado Si vos tenés a Pogacar o a Roglic Si vos sabés que uno de los dos Te la gana El tema es ver Cuál El ataque de quién Prospera Yo no creo que se ataca Pogacar o siga a Roglic Sí, pero son 234 kilómetros No están acostumbrados A correr ellos Y más Todos Ellos de los que estamos nombrando Están todos acostumbrados Yo lo que no sé Es de dónde van a poner Dura la carrera Y si se van de entrada A la fuga Típica de los Juegos Olímpicos Bueno, quiero ver Quienes entran en la fuga Y quiero ver Quienes persiguen Atrás A esa fuga Para mí la clave es esa De ver quién Quién va a perseguir Quién se va a poner A tirar de ese pelotón Para esta carrera No sé No sé Yo creo que va a ser Una carrera hermosa Y le tengo fe a los nuestros Le tengo fe Eso, eso Eso, eso Eso me quiero meter Vos decís que Que un Nairo Quintana O un Rigoberto Urán Se puede meter en la lucha Un Richard Carapaz Obviamente hablando recién Como la alta montaña Que vamos a tener Y que ya Ahora mismo Están repasando otra vez Pero Va a ser muy dura La carrera Y Sí, bueno Pero ellos son corredores Si es muy dura Mejor No, por eso te digo Por eso te digo ¿A qué latino Se le puede adaptar Mejor Para mí A Richard Carapaz Por cómo llega Para mí A Richard Se le calza La perfección Porque va bien Bueno Ninguna novedad Pero también Va bien bajando Y si llega En grupo reducido Puede ahí En ese pequeño repeto Al final Volver a atacar Volver a romper todo De Colombia Cualquiera de los cuatro Chicos Si me preguntás ¿Quién? Y yo iría por Higuita Porque si llega Un grupo ahí Y el Monster Por ahí Se les mete Ahí en el final En un grupo reducido Es el mejor Que sprinta también Sí, claro Pero por lejos De Colombia Y de Latinoamérica También, ¿no? Hablando realmente Claro Ese nivel De corredores Escaladores De los que van a estar En estos momentos Sí Así que Yo al Monster y Guita Le tengo mucha fe Le tengo mucha fe Demostró que estuvo En cinco top ten De este último Tour de France Hizo un gran trabajo Un excelente trabajo Para recoger Turán En la montaña Y ¿Quién te dice que Imaginate que se mete En una fuga? Serguita No, bueno Pero hay que ver Qué fuga Porque si es la fuga De entrada Ahí No Porque no Muy difícil Muy difícil A menos que nadie Tiene de atrás Mantener ese ritmo ¿A quiénes entran En la fuga? Porque acá Todos los que entran Hay un 70% De los que corren Que son corredores Tope mundial Después de corredores Obviamente Que Que no tienen Opciones Desde el vamos Prácticamente Porque Es muy difícil Este nivel Y acá Han venido Muchos de los mejores Entonces No sé Me gustaría ver La lista De los De los Favoritos De las casas de apuestas Vamos directo A ver Los mejores De las casas de apuestas A ver Quienes son Los máximos favoritos Bueno Y acá Los tenemos ya Máximos favoritos Según la página De apuestas Lo que máximos hacemos Mirá Bogachari Roglic O sea Es lo que yo te digo Pero puede ser Que el que mucho abarca Poco aprieta En estos momentos No, porque no tienen Mucho para abarcar Son ellos Dos y punto Por eso te digo Tanto que abarcan Ellos dos Digo ¿Me entendés a lo que voy? Tanto que abarcan Estos dos corredores Puede haber una confusión Un liderazgo Vanay y Renko Mirá Joao Almeida Alejandro Bueno El bala Lo tengo Lo tengo Adam Shades Los dos Shades Mirá el Shagman Mirá el Monserita Treinta y Y Richard Cuando Richard Cuarenta y uno Cuarenta y uno Está bien Bueno a ver Es Betiol Betiol ¿Por qué Betiol? No sé Bueno y pero entonces Sonic O'Reilly Lo tenemos que meter también ahí Bueno Sonic O'Reilly Por eso te digo Pero son corredores Que yo no los veo Pero está Col'Reilly O un Betiol No creo que no No creo que no Pero bueno Es lo que te digo ¿Entendés? Mauri Vansemenan Son corredores que Te pueden No cualquiera de estos Sí O sea cualquiera Cualquiera de estos Moscón Johnny Moscón David Gaudu Son buenos Son buenos Bueno ahora A ver para cerrar un poco Este video Si me tenés que dar Tu top 3 Oro Plata Y bronce De estos Juegos Olímpicos 2021 Que ya hicimos Esta previa acá Top 3 Y todos los que están ahí En el chat En los comentarios Todos su top 3 Y el que adivina Bueno se puede llevar Se puede llevar Una linda sorpresa A ver todos ahí abajo Entonces el top 3 De cómo van a quedar Estos Juegos Olímpicos A ver Arrancas Para mí va a ganar Van Aert Y después de lo que hizo En el Tour Creo que Pogachar Se le va a meter ahí Con él Y la fe la tengo ahí Con alguno de los nuestros Puede ser Carapaz Entre medalla de bronce O el Monster O Rigo Bueno Nair Cualquiera de los nuestros Pero Desde hace unos días Cuando lo vi terminar El Tour Tan arriba A Richard Dije Ojo con los Juegos Olímpicos Y Richard Mirá si llega a meter Un Pero bueno Hay que verla Hay que correrla Son carreras de un día Y puede pasar Cualquier cosa Entonces Para cerrar Y después doy el mío Van Aert Pogachar Carapaz Van Aert Pogachar Carapaz Ok Mi top 3 A ver Sería Y lo tengo que poner Yo creo que también Van Aert Va a ser el campeón Yo creo que va a ser Doble campeón Doble campeón La contrarreloj También Pero va Pipo No va Pipo Va Pipo Bueno Quiero verla Yo para mí Bueno si puede ser Puede ser Pero a ver Mi top 3 Van Aert Campeón Segundo Segundo lo voy a poner Albala Valverde Que creo que puede hacer Una gran gran competencia Como despedida ya De los Juegos Olímpicos Porque no creo que tenga Otro juego Bah Que nos podemos esperar Que nos podemos esperar Tres años Si es verdad Es verdad Y tercero Lo voy a poner A Tadej Pogachar Pero no me sorprendería Que el Monseriguita Se meta en el top 5 No me sorprendería Que el Monseriguita Después del nivel Que demostró en este Tour de France Llegue con ese pico de forma Y lo dejen dormir ¿No? Porque estamos viendo ahora El video De Taro Dorrado Se vengó Si Pero hoy se vengó Hoy se vengó De verdad Así que Nada banda Hasta acá el video de hoy Hicimos como una mini previa Acá hablando Sobre estos Juegos Olímpicos Y a no dormir ¿No? Este Mañana No hoy mismo Porque este video Se estaba estar subiendo hoy Hoy mismo No vamos a poder dormir Así que no se olviden De suscribirse al canal Que ya estamos cerca De los 35.000 suscriptores De dejar su like Y de compartirlo con sus amigos Por si no se enteraron De un poco De lo que va a ser Estos Juegos Olímpicos De Tokio 2021 Nos vemos Y muchas gracias Pa por otro video Nos vemos